Hola, no sé si me pudieras dar algunos precios de tus estufas, esta por ejemplo Esa estufa es de dos quemadores con separación doble, está saliendo en 1500 Tienes opción de encender uno o los dos al mismo tiempo Tres con separación en 2100 Igual con quemadores dobles Y cuatro con quemadores dobles en 2300 Igual quemador doble con opción de encender uno o los dos al mismo tiempo Llave de alta presión para trabajar los ramas baja, media, alta ¿Y esta que tiene comal? Comal y dos quemadores, corre y piso, salen 2000 pesos, 80 por 40 Ok ¿Y por ejemplo esta que es más sencilla? Una por ella igual de dos quemadores pero viene con quemadores de estrella, más sencilla Le sale en 800 pesos ¿Y por ejemplo si? ¿Cuántos son tanquesitos? 1300 ¿Cuántos tienen? 10 Si alguien quisiera hacer un pedido, en dónde te podrían localizar Pues sería directamente aquí más que nada para contemplar todas las especificaciones de cada cosa Ok Porque si hacemos el pedido por decirlo así nada más así en línea De la manera ahora vamos a entregar algo bueno Es lo que acostumbran a hacer todos ellos Y de la manera le van a entregar lo que quieran Si no, mejor que vengan directamente Ahora sí especificar que vamos a entregar una estufa de dos con tomador doble, tapón, entrada de gas, llaves de primera y llaves de alta presión Y vamos a tratar con una estufa de dos supuestamente y le entrego esto Así es Ok Bueno Y por ejemplo es esta para esta La base con comal Consiste con comal, quemador de ocho brazos, su manguera, patas desmontables, práctico para transportar tanto como para donde se va a guardar por decirlo así está en 1500 Ok Y por ejemplo ese carrito que es para tacos al pastor Para tacos al pastor, el mueble completo ya completo, consiste con plancha, quemadores, piedras, que viene siendo varilla en acero inoxidable te sale en 8500 Ok Acero en calibre 18 Y por ejemplo si alguien quisiera su modelo, un modelo Que lo hacemos sobre el diseño a la medida que lo requiere Y como cuánto tarda en hacer un Si es uno o dos muebles, por decirlo así, de cuatro o cinco días hablas Ok Y si estamos hablando, no sé, de unas cinco o diez piezas, por decirlo así Vamos a suponer que unas, unos diez, quince días ya depende La cantidad Ok Muchísimas gracias Deja Hasta luego Well Fe C I H T T T T ¿Cuánto mide? Unos 50 por 70 ¿Y qué calibre de lánina es? 18 Este mercado, ¿cómo se llama? El mercado anexo 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 Y por ejemplo, un comal como este Es el que te va 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 Muchas gracias Muchas gracias 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 Hola ¿Dónde parten la carne, verdad? Sí, carnal Si quieres la cuadra también Es como cuadra No, no No, no Muchas gracias Sí, carnal Soy eso Donde ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Seguro que está Broadcom Permiso, Pandi. Claro. Gracias. Gracias. Chino. ¿Quieres tu estufa? Catorce mil setecientos. ¿Cuánto? Catorce mil setecientos. Seis quemadores. Ya vine con la base. Sí. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Qué prensa tiene tu estufa? Chófer le valen trescientos. ¿Es para quemador de...? Sí. ¿Alcohol? ¿Mechero de alcohol? Sí. Gracias. Ocho de nueve. Sí. 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 es en piedra, todo es en piedra. Todo lo que es morcajete, toda esta parte es piedra volcánica. Ya. La tenemos así, tenemos en plato largo. Esto por ejemplo es como para los tacos, ¿no? ¿Y este qué precio tiene? Es un paradojo. ¿Qué precio tiene? Este es un paradojo. 200 soñó. 200, ok. Eso es la pieza, ¿no? Esto todo le sirve para hacer presentación. Aquí está el plato largo. Tenemos el plato corto. Tenemos el plato grandote. Todo para presentar la mesa. Así, bien caliente. Las bases de madera, ustedes nos las van a pedir. Sí, ya. Ok. Le voy a dar una tarjetita. Ah, sí. Adelante. Muchas gracias. Claro, también la tengo aquí. ¿Esta qué precio tiene? Esa le sale a 12. 12. Cada uno. Ok. Ahí va la tarjetita, teléfono. También puede un WhatsApp con gusto. Sí. ¿Tienes el porto seco? Sí. Ya pasó de lo tomar. Sí, ya. Sí, ya lo vi. Lo traigo, mi hija. Para que lo vea físicamente, ¿ya ves? Ok. Muchas gracias. Hay mucha línea en piedra, lo que necesite. ¿Qué? Sí, ya se me comentó que tiene plato. Y verde también, ¿eh? Esa le también está, este. Mira la calidad, mi hija. También tengo estos accesorios. ¿Este para qué? Salsa, aderezos. ¿Esta, esta también presentaste? Mire, ya ves. Aquí van sus datos. Ahí va el WhatsApp. El que dice, se marca así como está, le agrega el 55. Ok. No, nos habla y no sé si quiero esto o esto. Ok. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, vuelvo pronto. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 Dígame, soy. Checos. ¿No trabajas este querido? Gracias. Pues coger todos los demás en la piscina necesitan, por ejemplo, cuando vienes. ¿Viene mucha gente? ¿Qué precio tiene el freidor? $1600, patrón. Es nada doble. Viene reforzado, viene grueso. Caja como base. Barato porque se la lleve. Lleva llaves, quemadores. Los quemadores vienen, este... Vienen soldados de las orillas. No vienen con ficha. Claro. Vienen con ficha. Molinito. Este le sale $700. ¿Así viene o trae algo? Así lleva. Para hacer churros. Ah, ok. ¿Este qué precio tiene? $3200 ya con su caso y su tomador. Ahora sí, no estoy cansada. Ahora sí me trae. Muchas gracias. ¿Cómo haces por rato? No.